La chichejola, compadre, es más rica en poto, carajo, agarra el potito, compadre, tómalo pa' atrás Ay, tómalo pa' delante, tómalo pa' atrás Yo vengo del Cusco Desde el Cusco, ¿qué te parece su opción? Totalmente otra historia, súper bueno, de la UIR Tómalo como quieras, pero tómalo, tómalo ya Tómalo pa' delante, tómalo pa' atrás Tómalo como quieras, pero tómalo, tómalo ya En Iquitos la temperatura sube Los cuerpos se encienden en un frenesí de movimientos Las guambrillas se arrebatan y convierten a la noche en su mejor cómplice Mientras tanto, un verdadero estallido sobre el escenario Es el grupo Explosión de Iquitos que hace de donar con cada canción la tarima Más de 20 personas en escena y 15 años de trayectoria respaldan la explosión El grupo Charapa de Moda Pero el orgullo amazónico esta vez va por más La canción Chicha de Jora es el himno de la selva por estos tiempos Si no, juzgue usted mismo, ¿por qué? ¡Qué rico para ti! ¡En la Chicha de Jora, compadre! ¡En la Chicha de Jora! ¡Uy, uy! ¡Nunca te gusta! ¿Cuál es el secreto, compadre, de tu vecina, caray? Que a todos los hombres nos gusta su chichi y nos tiene bien embrujado ¡En la Chicha de Jora, compadre! ¡Es más rico el poto carajo! ¡Háganle el potito, compadre! ¡Tómalo pa' delante! La picardía en el oriente de nuestro país es indiscutible David Sánchez es una de las voces principales de la agrupación Y canta la canción que ha puesto a bailar a toda la Amazonía Lo que nosotros llamamos aquí el pate, en la selva, en Piura es el poto Dice, el secreto del sabor está en el poto de mi vecina Es decir, el sabor, el recipiente, el pate o el poto es el que le da el sabor a la Chicha de Jora Una canción que ha sacado chispa con cada estribillo Aunque este hit lleva el nombre de una bebida regional del norte de nuestro país La selva de inmediato se identificó precisamente por el juego del doble sentido en la letra Y que hizo más interesante aún su baile El secreto del sabor está en el poto de mi vecina ¿Cuál es mi amor? ¿Oás, oás, oás? Si me haces la boca como era, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Con el escenario con los padres de las jojas, de las jojas, de las jojas La estrella del grupo Explosión ha hecho que la sangre hierva, que los calores aumenten en el corazón de Loreto. En la cama te dirá, en la cama te dirá, susurrando a tus oídos su personalidad. Si es religiosa, viendo al cielo te dirá. Dios mío, Dios mío, hachao, todo eso es mío. Si es matemática, ella te dirá. Más, más, no te vayas, quiero más. Aquí se describe el tipo de personalidad de todas las mujeres. Les hay religiosas, matemáticas, policías y hasta incluso aquellas que tienen el instinto criminal. Si lo sacas, te mato, si lo sacas, te mato. Es que religiosa, matemática. ¡Asesina! ¿A ti cómo te gustan las mujeres? Matemáticas, religiosas, matemáticas. Las matemáticas. A ver, ¿cómo son las matemáticas? Hace 15 años en Iquitos habían desaparecido las pandillas. Fue en 1998 cuando a Raúl Flores se le ocurre la magnífica idea de resurgir la tradición de su tierra. En 15 años ya hemos grabado 169 temas, 169 éxitos de explosión y creo que eso hoy por hoy nos mantiene en el mercado. Entre las filas del grupo también encontramos a Johnny Díaz, quien comparte hace tres años el amor por el canto y su vocación de policía. Es técnico suboficial de segunda, ha dirigido el tránsito, trabajó en la Dinoes y ahora canta frente a casi 10 mil personas semanalmente. Valió la pena esperar cuando es un amor así, valió la pena esperar cuando se trata de ti, valió la pena esperar. El secreto del sabor es de que el foco de mi vecina, compadre, mi picón lo hace, compadre. Pero este grupo no se duerme en sus laureles y ya están preparando su próximo viaje a Lima. El mismo que estamos seguros será una gran fiesta explosiva. ¡Suscríbete al canal!